Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de para qué sirve y cómo se utiliza. Así que vamos a ver. ¿Te has preguntado cómo y cuándo usar la amitriptilina? Perfecto, porque hoy te voy a explicar todo sobre este antidepresivo. La amitriptilina es un medicamento que se usa sobre todo para tratar la depresión. Sin embargo, también ayuda con dolores de nervios, migrañas y algunos problemas de ansiedad. Es una herramienta súper útil para los médicos. ¿Y cómo funciona? Pues la amitriptilina aumenta los niveles de unas sustancias químicas en el cerebro. Esto mejora tu estado de ánimo y alivia el dolor. Hablemos ahora de cómo tomarla. Es importantísimo seguir las instrucciones de tu médico. Normalmente empiezas con una dosis baja, como unos 25 miligramos al día. Luego la dosis se va aumentando poco a poco hasta llegar a la cantidad que te funcione mejor, que suele estar entre 75 y 150 miligramos al día. Lo mejor es tomarla antes de irte a dormir, porque puede darte sueño. Ahora hablemos de los efectos secundarios y lo que debes tener. La amitriptilina puede causar sequedad en la boca, visión borrosa, estreñimiento y sueño. En casos muy raros puede tener efectos más graves, como alterar el ritmo del corazón. Si notas algo raro, avísale a tu médico. Y para terminar, un consejo importante, nunca cambies la dosis por tu cuenta. Y tampoco dejes de tomarla de golpe sin hablar con tu médico. Si se usa bien, la amitriptilina puede ayudarte un montón. Espero que este video te haya servido. Hasta pronto. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios la razón por la cual estás utilizando este medicamento.